La segunda etapa de este convenio de julio del 2020 a diciembre del 2020, donde ya los países dicen del 23 por ciento vamos a reducir sólo el 18 por ciento y en México nosotros dijimos no podemos, no podemos hacer eso y recuperamos los 100 mil barriles y nos quedamos en un millón 753 mil, que es la tasa de referencia. Este fue el acuerdo más importante que se logró para todo este año, con el agradecimiento a todos los países, porque al final de cuentas todos los países integrantes mostraron su comprensión y su apoyo para México, por supuesto el agradecimiento que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dio al gobierno de Estados Unidos por asumir una cuota que se le estaba pidiendo a México y por supuesto también al gobierno de Rusia, donde el presidente Putin hace un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo México. Todo esto se logra hablando, explicando, diciéndoles cuál es la posición de México, hacia dónde vamos, cómo venimos, cuál es la política energética y todos estos países y los países externos pues tienen sus propias políticas energéticas, todos quisieran producir más, todos quisieran vender más, pero hoy el mercado mundial no tiene demanda y lo que están haciendo los países es mandar a sus refinerías para procesar y generar sus gasolinas o cerrar la llave o almacenar, pero el sistema de almacenamiento es reducido en todo el mundo para la capacidad y el almacenamiento se tiene contemplado cuando mucho que se sature el próximo mes de mayo.